¿Cómo reaccionarías si te dijera que en el año 2016, las cámaras escondidas del Vaticano grabaron una grabación secreta que no ha sido revelada al público? En dicha filmación, mientras el Papa se encontraba dando un discurso, entre la multitud de personas aparece un ser muy pequeño con una capucha negra. Este ser no parecía humano, pues su cara lógicamente se asemejaba más a la de un demonio, por lo que se ha llegado a la conclusión de que quien se ve en el video es Satanás. Este ser diabólico se dejó grabar por varios minutos, hasta que sospechosamente el director de la habitación de monitoreo del Vaticano dio la orden a su personal autorizado para que con armas blancas destruyeran el software de las cámaras, ya que estas cámaras son tan especiales que no se pueden desactivar. Sin embargo, la filmación quedó guardada e inmediatamente fue mandada a los archivos secretos del Vaticano. Este video es la prueba más impactante para demostrar que Satanás sí existe. Sin duda alguna una revelación que cambiaría la creencia de las personas que no creen en esta criatura. Dicen que este video es muy inquietante y te puede dejar en shock, pues veríamos un video 100% real de Satanás. Esta información no es extraña para los demonólogos del Vaticano, porque recientemente ellos han declarado que ellos conocen la verdadera identidad de Satanás y cómo es él físicamente, pues según ellos han estado presentes en reuniones secretas donde supuestamente han visto al Papa Francisco sostener conversaciones con Satanás. Esta es la anécdota oficial del demonólogo, básicamente estas conferencias tienen lugar en el avión papal del Papa, donde ahí hay una habitación especial muy amplia con muchas sillas para sentarse, son aproximadamente 150 sillas, donde se sientan en su mayoría cardenales del Vaticano y los mejores demonólogos, y claro el Papa, es ahí donde vemos con nuestros propios ojos, cómo Satanás nos da una conferencia, mientras él le dice al Papa lo que tiene que hacer y decir, sin embargo el Papa Francisco se ha mostrado en contra de estos planes maquiavélicos que tiene Satanás, es increíble, pero he visto que después de que Satanás le da órdenes a Francisco, el Papa se enoja y le empieza a gritar a Satanás diciéndole que fracasará, el Papa Francisco es un hombre que ya no está de acuerdo en cómo opera el Vaticano y él está en contra del sistema, y es extraño porque a veces este Papa critica a la misma religión católica, dice frases antisistema y luego dice cosas totalmente desfasadas, que hasta podrían sonar muy dictatoriales, como decir que publicar supuestas noticias falsas es un pecado muy grave, luego dice cosas que podrían ser reales, como ejemplo dice que el Vaticano está rodeado de hipócritas, en realidad lo que pasa es que el Papa Francisco es una persona que odia al sistema y está en contra de lo malo, pero él usa la desinformación como arma para que la élite Illuminati no lo asesine, es decir, el Papa está engañando a la élite, hablando cosas reales no convenientes para ellos, y luego declarando cosas donde los defiende, diciendo cosas que le conviene a la élite oscura, y esto lo hace simplemente para salvar su vida, ya que el Papa Francisco ya no se puede zafar de ellos ni escaparse, El video donde aparece Satanás lo tenemos en este canal y está listo para mostrarse, pero todavía no podemos mostrárselos, antes de eso, para poder hacerlo pedimos un pequeño requisito, Si este video llega a 50 mil visitas, mostraremos esa grabación de video muy pronto, Cabe mencionar que estamos pidiendo más visitas, porque si lo ven 2 mil o 3 mil personas, no valdría la pena publicarlo, Y aunque contamos con una cantidad decente de vistas en nuestro canal, por video nos interesa que este video lo pueda ver mucha gente, para que se entere de esta información real, Mandamos un saludo para Max Planck,